Los accidentes de tráfico siguen llenando de horror y de sangre las carreteras de la comunidad. Esta vez ha sido en la A6, a la altura de Villanueva de los Caballeros, en Valladolid. Una niña de ocho años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas. En el siniestro estuvieron implicados un turismo y una furgoneta. Buenas tardes. En vísperas del fin de semana de la operación Retorno de las Vacaciones, las carreteras siguen arrojando malas noticias. También hoy se han manifestado en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, contra el maltrato animal. Piden penas más duras para las personas que cometen verdaderas aberraciones contra sus mascotas. En este municipio una familia asesinó a su perro y convivió con el cadáver durante tres meses. En León, un hombre de 46 años, ha ingresado en prisión tras arrojar a sus dos perras por la ventana de un segundo piso. O sea, que no sea tan fácil el maltrato animal. Que estamos en contra de cualquier tipo de maltrato animal. Una vergüenza. La situación de Vesta sigue generando reacciones y actuaciones políticas. La Diputación de León ha emitido un comunicado con la rúbrica de todos los partidos contra el cierre de la fábrica. La Junta Extraordinaria de Portavoces se ha celebrado en Villadangos del Páramo, la localidad que acoge la planta de aerogeneradores. El presidente de la institución provincial advierte de que es la crisis más grave de la provincia en la última década. 362 trabajadores se quedan en la calle. Luis Tudanca destaca la sintonía absoluta con Extremadura en sus pretensiones de lo que debe ser la reforma de la financiación autonómica. El secretario regional socialista arremete en cambio contra el gobierno de Herrera, al que acusa de no cumplir con la financiación local y de cerrar las urgencias rurales en verano. Pedro Sánchez reprocha a Quintorra su empecinamiento en ir contra la legalidad y deja entrever que si sigue en esa línea se enfrentaría a un nuevo 155. Ha pedido al presidente de la Generalitat que no gobierne solo para unos pocos y desde el Consejo de Ministros vuelven a abrir las puertas al día. A esta hora arrancan las ferias y fiestas de Valladolid. En la Plaza Mayor las peñas deberían estar recibiendo al pregonero. El honor este año lo tiene el escritor local César Pérez Gellida. Nos vamos en directo hasta allí donde como pueden ver miles de personas están deseando honrar a la Virgen de San Lorenzo en una semana marcada por los conciertos y por las numerosas actividades que se van a desarrollar en la ciudad del Pisueja. Luego volveremos. Ahora les hablamos también del cambio horario que puede pasar a la historia. La Unión Europea ha hecho caso a una macroencuesta y ha comprobado que los ciudadanos están cada vez más hartos de que a las dos sean las tres y viceversa. El ahorro energético que se alegaba para llevar a cabo estas medidas no parece tal y algunos expertos hablan incluso de problemas de salud. Si finalmente se aprueba nos quedaríamos con el uso horario del verano, aunque cada país podría elegir la referencia de Berlín o la de una hora menos en Canarias. Mañana comenzamos el mes de septiembre con sol y calor. Las temperaturas serán muy altas alcanzando los 35 grados en muchas zonas de la comunidad. El domingo llegan cambios en forma de nubes y lluvias, pero seguirá el ambiente cálido. ¡Gracias!